de la provincia Claudia de la Fuente porque, bueno, se está trabajando en la implementación de la ley 10.725 que tiene que ver con la obligatoriedad de los vehículos de tener adosado la chapa patente y además a los motociclistas el uso del casco, por un lado. Por otro lado también, bueno, se vienen haciendo intervenciones en el marco del programa Baja un Cambio, que tiene que ver con la concientización justamente relacionada con los siniestros viales y tengo entendido que hoy va a haber también un anuncio relacionado con la segunda parte de imágenes viales que tiene justamente también un fuerte impacto de la concientización respecto de la incidencia que tienen los siniestros en la vida cotidiana. Bueno, hay mucho para hablar. Mucho, mucho, vamos a ver si nos da el tiempo porque sabemos que tiene muchísimo en su agenda, pero la saludamos. Claudia, ¿cómo te va? Buenos días, Rafa Atencio y Sol Luna, te saludamos. Muy buenos días, Sol, Rafa, para ustedes, para ese maravilloso equipo y para toda la audiencia. Bueno, Rafa, anticipaba un poco, Claudia, todo lo que te queremos consultar en relación a, bueno, cómo están trabajando, ¿no?, con el tema de la implementación de la ley 10.725. ¿Cómo, bueno, cómo está reaccionando la gente frente, bueno, al tema del uso del casco obligatorio y a no cargar combustible si no tenés la patente también en el caso de los automovilistas? Bueno, con respecto a la ley 10.725 hubo gente que se sintió incómoda, pero creo que nadie se debe sentir mal debido a que nos invita a ser responsables, vialmente hablando. Creo que la mayoría de las personas, de los vehículos ya tienen su patente, por ahí si hay alguna moto que aún no la colocó a su patente, nos invita hoy a tomarnos ese momentito y con dos tornillitos la colocamos a la patente. Si es que tiene algún problema con alguna concesionaria de motos, bueno, puede ir a defensa del consumidor y pedir que puedan identificar a esa concesionaria para que le puedan entregar la patente, por supuesto, ¿no? ¿Pero hay mucha irregularidad en eso o no, Claudia? Simplemente nos invita a ser responsables. Bien, te preguntaba si hay mucha irregularidad, si hay mucha, digamos, moto en la ciudad circulando sin esa chapa, por ejemplo. ¿Hay mucho de eso? ¿Hay, digamos, faltante de ese tipo de información para, bueno, ustedes, por ejemplo, que son los que llevan adelante los controles? Bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer es acompañar a las estaciones de servicio. El tema de estadísticas, números, lo vamos a saber un poquito más adelante, cómo se va desarrollando en cada carga de combustible, pero sé que en este proceso vamos a estar acompañando a las estaciones de servicio, bueno, ya tienen la cartelería, vamos a estar acompañando para concientizar, bueno, para acompañar a las petroleras en este tramo, digamos, para que la gente ponga en orden, digamos, lo que es la patente. Por eso invito al que no, al que tenga algún problema o no le hayan entregado, puede llegarse a Comercio Interior y hacer su reclamo pertinente, ¿no? Su denuncia. Claudia, hay una... Pero números estadísticos todavía no los estaría teniendo, pero sí, sí les vamos a brindar esa información. Claudia, hubo, digamos, una información en las últimas horas que dan cuenta de un inconveniente entre... No, no, no estoy, se escucha muy cortado. A ver, ¿me estás escuchando ahí? Si mejoramos ahí, lo podemos mejorar, chicos, al retorno de Claudia. Ahí nos escuchás mejor. Mejor, mejor. Bien, buenísimo. No, te decía, Claudia, que hay una información que da cuenta de un inconveniente entre, justamente, la Asociación de Concesionarios de Automóviles y la Casa de la Moneda, que están, no están emitiendo las chapas patentes en muchos de los vehículos, sobre todo los nuevos. Digo, esta contemplación... Rafa, perdón, pero se escucha muy cortado cuando hablas vos, cuando hablas sol, no. A ver, bueno, lo que planteaba Rafa, Claudia, era que, bueno, en las últimas horas se ha conocido la información entre ACARA y la Casa de la Moneda, que podría, digamos, ACARA es la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, que hay inconvenientes para poder emitir las chapas patentes. Esto tiene que ver, obviamente, con una situación que es acorde al país, pero que hay inconvenientes, por ejemplo, en casi 2.000 registros, donde, bueno, se informa la escasez de patentes, especialmente, claro, no hay chapa, no hay, digamos, no está en la materia prima el insumo para que eso se pueda hacer. Esto podría traer inconvenientes, sin duda, también, en todo el trabajo que ustedes llevan adelante. Sí, seguramente. Bueno, el otro día estábamos reunidas con la subsecretaria de Comercio Interior, Jimena Espinosa, y ella contaba que tuvo que comprar un auto en Córdoba. Sí. Y que, por ejemplo, fue un día miércoles, y le dijeron que había pagado el auto, todo, y le dijeron, bueno, venga el viernes, que ya va a tener la patente. ¿Y cómo? ¿No me puedo llevar el auto? No. Hasta que no esté la patente colocada, usted no se puede llevar el auto, ¿no? En Córdoba es así. Así que, y me pareció muy serio, y digo yo, mira vos, ¿no? Qué interesante que sí o sí le tengan que entregar el vehículo con su patente. Claro, sí, es fundamental. Y seguramente que si hay problemas o escasez de materiales va a ser todo un tema, al menos para acá, para la provincia de La Rioja. O sea, ya vamos a estar conversando entonces con los distintos registros para ver cómo está ese tema. Bien. Vos mencionabas recién también a Comercio Interior y a Defensa al Consumidor. Entendemos también que hay sanciones para las estaciones de servicio cuando esto no se cumple. Así es. Sí. Hay sanciones. Ojalá que no tengamos que llegar a esto. En este periodo se está haciendo un borrador para reglamentar. Así que sí, estamos trabajando en conjunto, escuchando, digamos, todas las voces. Buenísimo. Buenísimo. Y en relación a esto que Rafa lo anunciaba cuando comenzábamos la nota, ¿cómo están trabajando con las intervenciones con el programa, que es el programa provincial Baja un Cambio en algunos sectores de la ciudad? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente frente a eso? En esta campaña Baja un Cambio que lleva unos años, estamos acompañando y haciendo intervenciones en distintos semáforos y la verdad que es muy agradable porque yo digo que mi gestión va a ser desde la amorosidad, desde invitarlos a que por favor se pongan el cinturón de seguridad, el casco bien abrochado, ¿no? Y yo creo, Sol y Rafa, que es muy difícil cuando uno pide las cosas con amor, con cariño, con estima, que la devolución sea diferente. Es más, muchas veces, perdón, tienes razón, y está buenísimo este tipo de devoluciones. Bien. Se den cuenta que estamos para cuidar a los que le estamos recordando que vivan de esa forma. Bien. O sea que, digamos, en general la gente lo acepta bien, lo recepta bien, digamos, cumplen con las premisas que ustedes están proponiendo. Sí, sí, la verdad que es muy tranquila la gente. Por ahí alguien que te pueda decir es mi vida y sí, lo que es tu vida, ¿no? Es la vida de ellos. En este momento, por supuesto, lo único que hacemos es sonreír, pero el tema es que después el gobernador de la provincia tiene que pagar prótesis de 15 millones, de 20 millones, de 10 millones, ¿me entienden?, por esa persona que fue irresponsable de pronto y no se colocó correctamente el casco bien abrochado, bueno, y un montón de cosas que pueden suceder si no somos responsables a la hora de conducir. Nosotros, digamos, siempre hacemos hincapié en esto que, bueno, por ahí uno viaja a Catamarca, a Santiago del Estero, inclusive al mismo Tucumán, y uno nota, ¿no?, que La Rioja en eso ha ido cambiando, ha ido tomando conciencia, especialmente en los últimos años, con respecto al uso del casco, ¿no? A nivel regional, si uno habla, La Rioja ha creado precedente en eso, ¿no? Uno va a Santiago y de pronto te cruzas con, no sé, 15 motos y ninguna lleva casco, por ejemplo, de los conductores. En La Rioja, digamos, ese registro es absolutamente distinto. Gracias a Dios, sí, 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 se hizo un estudio, La Rioja es una de las provincias que más casco usa y lo podemos ver reflejado en números, porque hoy tenemos 28 víctimas fatales y el año pasado, a esta altura, teníamos 33. Claro. Y comparado con años anteriores, Claudia, ¿tenés el registro? Porque, bueno, el año pasado, por ejemplo, ya se implementaban campañas de concientización, pero en relación a otros años, también ese nivel ha bajado considerablemente. Por eso decía, teníamos cinco menos muertes fatales que el año pasado. Bien. Pero esto es trabajar constantemente, ¿no? Porque por ahí pareciera que la gente se olvida que tiene que vivir. Cuando digo esto es, por favor, poner a horario, poner el despertador, poner una alarma, salir a horario. Es muy importante reflexionar, trabajarlo en familia. Hace un ratito me hacían una nota, ¿no? Esto de, a la edad que le voy a dar una moto a mi hijo, voy a una escuela primaria, chicos, y me dice, mi mamá me manda a comprar pan en la moto, 11 años, 10 años, 12 años. Entonces, la caridad comienza por casa. Hay un papá y una mamá que están permitiendo esto. Entonces, por eso es que digo que lo tenemos que conversar en familia. Ahora, Claudia... También en la escuela, pero en la familia es muy importante. Hay una proporción que, por lo menos, nosotros la detectamos, esto que decía Sol, en la Rioja de cada 10 motociclistas, casi 9 tienen casco. No sucede lo mismo en otras regiones. Esto también se analiza como altamente positivo, pero digo, ¿hay en algunos sectores u otras provincias que, digamos, demandan de alguna manera también un poco el ejemplo de la Rioja? Mira, Rafa, todo depende de la idiosincrasia de cada lugar. Por ahí, y me pasa acá en los departamentos de la Rioja, en algún lugar tenemos alto el problema de alcohol, en otro el casco, en otras provincias o en otras localidades, el tema de conducir con el celular, todo tiene una idiosincrasia. Y bueno, hay que estudiarlo, por eso es tan importante visibilizar los índices, ¿no? Trabajar en conjunto control y fiscalización con el observatorio vial, que son quienes tienen las cifras, que no son cifras. Yo siempre digo, son personas que pierden la vida, son personas violentas al conducir, en muchos casos, la velocidad, ¿no? Ahora, digamos, en todos estos análisis que se vienen haciendo, desde que estás, digamos, acompañando a la subsecretaría, pero además venís trabajando fuertemente hace mucho tiempo, digo... Ay, Zafa, se te escucha cortado a vos. Bueno, a ver, cambiemos el micrófono, porque no nos escucha, Claudia, no nos escucha. Si querés, cambiemos, Rafa, por este del costado. Bueno, lo que te decía, Rafa, es que, en definitiva, bueno, se viene trabajando desde hace mucho tiempo en relación al tema de la subsecretaría, pero es bueno ponerlo en el tapete al uso del casco, a que esto sea obligatorio. Vos mencionabas, Claudia, hace un momento también, que, bueno, la gente lo ha receptado bien, y hubo en el medio también esta posibilidad, que ustedes hicieron un concurso también desde Seguridad Vial, que tenía que ver con las escenas viales, y que de pronto, bueno, allí, vos que mencionabas esto de la participación familiar, que es importante la concientización desde la casa, hubo también una gran respuesta frente a esto. ¿Cómo, cómo, bueno, es, o cómo se han preparado para el lanzamiento de este concurso? Bueno, hoy, a las 10 de la mañana, en el patio de la Casa de Gobierno, hacemos el lanzamiento de la segunda edición de escenas viales. Fue muy importante el año pasado, así que tenemos muchas expectativas para esta segunda edición, el año pasado recibimos 54 videos, así que ojalá podamos redoblar la apuesta, los jóvenes que puedan empatizar, ¿no?, a través de distintos tipos de escenas, que puedan darse cuenta que sí puede suceder, porque hay un estudio a nivel nacional basado en evidencia científica, que los jóvenes creen que no se van a morir en un siniestro vial, en un hecho de tránsito, creen que les pasa a otros, pero a ellos no. Bueno, la típica, ¿no?, a mí no me va a pasar. A que sí está pasando, a que los jóvenes entre 15 y 34 años son los que mueren en hechos que se pueden evitar, entonces, por eso nos fuimos a trabajar, digamos, desde una escena vial de no más de dos minutos, en donde ellos pueden hacer la cantidad de videos que quieran. De pronto, es desde el tercer año al séptimo año de nivel secundario. Y ellos pueden escenificar, digamos, hacer esta empatía con ese tipo de sucesos, y la verdad que ellos mismos cuentan lo escalofriante que es ponerse en ese momento, en esos roles, ¿no?, de mamá, de papá, de médico, y bueno, creo que... Está buena. ...es el mensaje de poder concientizar. Fantástico. Está bueno eso desde... Especialmente en esas edades que vos mencionabas recién, de pronto un niño de 11, 12 años lo mandan en la moto a comprar pan, ¿no?, y no saben el riesgo, ¿no?, es importante empezar desde casa, que ese niño, ese adolescente o ese preadolescente lleve el mensaje a su papá, a su mamá, diciendo, no, che, esto no está bien. Si querés voy, pero voy caminando, no voy en moto, como vos pretendés, ¿no? Mira, creo que es un acto de amor decirle que no a nuestro hijo de 11, 12, 15... Concido. Decirle que no te voy a regalar la moto a los 15 años, hija, porque el 50% de las... Están escuchando, ¿no?, a nivel mundial mueren a los 15 años las personas que les regalaron la moto suplenta. A ver si lo escuchamos a Ramón. Y ni hablar cuando dice, ah, cumple 18, ya está un poquito más grande, también va la moto y ahí por detrás viene una irresponsabilidad manifiesta de muchos jóvenes. Y ni hablar del auto también, ¿no?, inclusive también. Bueno, sí, claro. ¿Quién te parece? ¿Quién te parece? Ahora, Claudia, hay un tema que a mí particularmente y a la producción que venimos trabajando hace mucho, digamos, viendo este tema, y ahí también consulte que hace la gente que nos está escuchando, el tema del no respeto al semáforo. En La Rioja, yo siempre digo, y no sé si estoy equivocado, pero por lo menos yo lo vengo diciendo hace muchos años, el rojo parece verde para muchos, y la verdad es que es preocupante cómo violan esa, digamos, esa señal de tránsito, con lo cual, obviamente, se generan también un montón de siniestros reales con ellos, ¿no? Pido mil disculpas, pero sinceramente se cortó, se corta, no, lo... Escuché semáforo, me imagino que será semáforo... El semáforo en rojo, claro, lo que Rafa decía era que... Es conmigo el tema, parece que no lo querés escuchar, Claudia, bueno. Lo que decía Rafa es que, bueno, cómo se controla un poco la falta de respeto al semáforo en rojo, ¿no? Si hay demasiados accidentes reales en relación a eso. Yo tengo, justamente estoy trabajando con equipo de una diputada, porque me gustaría, y tengo un proyecto de hacer fotos prevenciones por un tiempo y después implementar infracciones. Tenemos nosotros la tecnología para hacer fotos prevenciones y que te llegue a la casa en una hoja 4 o más chica, no hay ningún problema, que llegue la foto tuya con esa infracción, ¿no? Bien. Yo creo que va a ser muy interesante que nos podamos observar, que nos podamos ver. Bien. Que eso está penado también, digamos, en la ley nacional, entiendo, Claudia. La 24-449, sí, tiene... Todo, como esto es federal, todo depende de cada provincia. Pero yo quería sumarle también este detalle de por un tiempo hacer una fotoprevención. Yo creo que va a ser interesante. También planteo registros de cámaras para todos los frentistas, ¿no? Que podamos tener más ojos, no tan solo para la seguridad vial, sino también para la seguridad pública. Bien. Que podamos poner a disposición todas las cámaras de todos los frentistas de la provincia. Bien. Entonces vamos a tener miles y miles de cámaras que nos estén cuidando para las dos seguridades, pública y vial. Fantástico. Claudia, la última. Si uno tuviera que ponerle puntuación al riojano o a la riojana en cuanto a la seguridad vial, ¿qué punto tenemos nosotros? Yo soy muy positiva. Yo creo que los riojanos, las riojanas no nos queremos matar ni queremos morir. Nosotros simplemente a veces necesitamos que nos estén recordando y, bueno, vamos a trabajar para eso. Yo creo mucho en la gente. Creo que vamos en buen camino. Bueno, tenemos cinco víctimas menos que el año pasado. Vamos a trabajar para eso y vamos a, si querés que me arriesgue de diez personas hoy en la capital de Rioja, nueve usan casco. Vamos a ponerle un nueve. Fantástico. Bueno, esa es una buena puntuación como para, bueno, hacer un análisis y un balance de cuánto respetamos la seguridad vial y de cuánto respetamos la vida nosotros aquí en nuestra capital. No falta, nos falta mucho, nos falta, yo sé que falta mucho. Pero bueno, eso optimiza el número. La seguridad vial es responsabilidad de todos, pero en realidad la decisión de cada uno de nosotros. Somos las decisiones que tomamos. Absolutamente. Les mandamos un abrazo, gracias por este tiempo. Gracias, novio. Gracias a ustedes. Chau, chau. Con el suelo. Hasta luego, chau, chau.